Primero que todo, darle las buenas noches a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas del club y de Facebook. Realmente muy, muy, muy contento con la cantidad de personas que asistieron hoy a la asamblea. Era una asamblea que desde hace días la gente tenía un poco de incertidumbre para ver el diseño final. La gente muy contenta, se contestaron prácticamente todas y se evacuaron todas las dudas que había entre las personas. También se hizo la presentación del hotel que va a estar en el sector sur. Y bueno, esperando pronto tener una nueva casa para Don Eladio, que disfrutemos no solo los asociados sino toda la afición roja y amarilla en general.